No te cagas ¿Qué coño es esto, tío? What the fuck? Hostia, chaval Hostia, chaval Joder Hasta luego, maricarme Come bien los chorizos ¡Aaah! Me ha cogido Mira, 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 se lo come para dentro, para la boca ¡Aaah! Imagínate que hay alguien abajo ¡Estás cagado! Sí, es que está difícil ¡Está difícil, tío! ¡Está difícil! ¡Está difícil, tío! ¡De verdad! Muy buenas a todos, he hecho que te fénix y bienvenidos un día más a mi canal y vamos a continuar hoy con el especial Halloween el capítulo 8 de la serie The Little Nightmare así que ¡Vamos allá! Espero que hoy no nos demos mucho susto, la verdad porque me llevo unos pocos Bueno más bien ha sido ¿Qué coño hace aquí esta gente? Pero bueno ¡No te cagas! Es que en el tubo ese de primeras lo siento así porque, claro de primeras parece como que estás yendo hacia delante pero a lo mejor te puedes torcer a la izquierda sin querer y no lo sabes, tío y encima de la tiesta pegando voces ahí ¡Tú culo en bragas! Vale estamos en el medio más o menos Voy despacito por lo blanco hay que ir por lo blanco Vale me muevo bien Vale escaleras para arriba ¿Qué coño es esto, tío? What the fuck? Parece un barco ¿Qué hemos estado en un barco? Yo creía que era la casa o una mansión o algo y es un puto barco ¿No? Mira la gente como sube la 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 What the fuck? Me voy a caer igualmente ya verás ¿Lo que hay para arriba? Es un barco, eh mire, 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 mire ¿Qué coño? ¿Qué es esto, tío? Me estoy quedando puto loco Parece un barco, eh Pero en vez de un barco parece que es como que el barco de la derecha ¿Vale? Eso es un barco Eso sí tengo claro que es un barco Va hacia otra cosa ¿Qué coño es esto? ¿Una fábrica? ¿Una especie de no sé ¿Nave? Está que la niña sueña lo que yo te diga Mira la gente con máscaras todos What the fuck Increíble No me creo lo que he visto Es que no me lo creo Yo creía que estábamos en una casa de repente aparece aparece un barco nos lleva a una especie de nave ¿O yo qué coño sé lo que es? Y seguimos por la nave, tío No me lo creo Hostia ¿Y esto ahora? Y hay una tía mirando arriba hasta ahora parece fácil este nivel pero aquí ya empieza peligroso ¿No? Ya verás No puedo pasar Ah, son pasajeros ¿No? O yo qué sé gente que va a comer aquí o algo ¿No? No tengo ni idea Hostia, chaval Hostia, chaval ¡Joder! ¡Que viene a rastrar! ¡Que viene a rastrar! No puede, ¿no? No puede subir ¿No? Va a rastrar Come como un cerdo No, no puede Pero verás ahora Verás ahora Verás ahora ¡Es que es guay! ¡Ahí voy! ¡Soy Bakide! ¡Soy Bakide! ¡Flippante! ¡Flipante! ¡Delante del tío, eh! ¡O en la tía! Lo que estoy haciendo ahora mismo no me lo estoy creyendo Siempre hemos hemos estado habitando a los tíos pero ahora nos estamos yendo a su puta cara no me lo estoy creyendo ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Por qué me dice que mira, hay un tablón ahí para subirse? ¿Por qué? Ahí para subirse, tío ¿Qué hay que hacer? ¡Correr por la mesa! Este más chiquito espectáculo va a ser esto No creo, ¿no? Yo creo que hay que hacer esto Sí, yo creo que sí ¿Puedo pasar por ahí? Vale, creo que es por aquí Eso ya tiene más sentido, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? Te quiero mucho Menudo abrazo la he pegado ¿Y ahora qué hago? Me estás siguiendo todo el rato Habrá que subir a las tarterías, ¿no? A las cañerías, ¿no? ¿Pero cómo subo? No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Y el tío no para de perseguirme ¿Será maricón? Ah, pues persigue por aquí ¿No me persigue? ¿Por aquí no me persigue? ¿Será maricón? ¿Y qué pasa si hago así, tío? Hasta luego, maricarme Come bien los chorizos ¡Oh! Me ha cogido Oh, tío, tío ¿Cómo estaban comiendo gamón de abujo? Dale, va A ver, hay que echar esto para acá Métense aquí Rescatar esto y ya lo hemos hecho Me meto aquí Y ahora Soy makime Soy makime Que era saltando, ¿sabes? No, así no es Algo he fallado No, así no es Pero tiene que ser ahí No, pero no te vayas No puedo subir ahí, tío Es que tiene que ser ahí Por cojones Anda, mira Pero no me puedo subir Yo a lo mejor Por ahí Me subo ahí Con el chorizo Y otro cho Y yo Hasta que me cojan Ya, verdad Míralo Mira, mira, mira Se lo pego para dentro Para la boca Está buena Pues tengo que ponerme ahí No sé si es en la parte De la izquierda O más adelante Hay como Una pared que puedo Escalar ¿Sabes? Tiene que ser algo de eso ¿No ves esa pared de ahí? ¿Ves la esquina? Creo que tengo que escalar esa pared Pero es que no llego, tío Bien Me parece, ¿eh? Es que No hay ninguna salida por ahí ¿Y la callería esa? Tiene que ser algo de eso ¿Tiene que ser algo de eso ahora? ¿Jota Más ¿Estás Espera ¿Tradiado ¿Tu ¿No ¿Estás El ¿Alguna Son ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo lo hago, tío? Y aquí arriba no puedo moverme, mira. Eso tiene que ser ahí por huevo, pero ¿cómo lo hago, tío? ¡Ah, mira! Es que no me ha dejado otras veces, ¿eh? Eso tiene que ser. ¿Cómo? ¿Qué haría? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahí viene corriendo el compare hostia, es por ahi cacho maricón me cago en todo me lo voy a pasar otra vez, la verdad ya verás que si ¡Vamos allá! ¿Pero no lo hablo visto? Es que me tenía que meter ahí debajo. Es que no me metí ahí debajo. Soy subnormal. Soy no subnormal. Subnormal no. Subnormal. Y lo siguiente también. Es asco que yo. Oh my god. ¿Pero no lo hablo visto? ¿Vendrá otra vez o no? Se le escucha y respira afuera. Tengo el altavoz a tope y se le escucha. No sé ni lo que hay que hacer. ¿Pero no lo hablo visto? Voy a meterse para esconderse. Hay un pasadizo secreto por ahí. Bien. Es que no sé lo que es eso. Hay lo que sea por ahí. ¿Esto qué es? ¿Para escalar? Anda, coño. Si es por aquí. Vale. Madre mía. No sé si en serio. No sé si en serio no tiene buen día. Chiquito porrado le está metido a la carne. Nooooooooo. ¡Noooooo! ¡Hostia! Voy a intentar pasarme ese trozo y creo que lo voy a dejar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que es muy pequeñito para... ¡Imagínate que hay alguien abajo! ¡Estás cagao! Vale. Me encuentro ahí. El tío mira. No hay nadie. Y coge y se va. Y pide un portazo en la puerta. Y se cae el tintero ese. Agarra otro cojo. Le pongo acá. Lo voy a tirar. ¿No puedo? Si puedo, ¿no? Ah, vale. Que esa que... ... Lo voy a hacer despacio. Ya está. Ni normal, ni rápido. Despacio. Hombre, es que si no me voy a caer todo el rato. Aquí está. ¡Qué vengo allá! ¡No! 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 Vale. A partir de aquí ya tengo que ir despacio, eh. Solo entramos ahí deprisa. Esta parte de aquí así. Vale. A partir de aquí ya despacito. No. Para atrás. Tengo que ir para acá. Si es que está difícil. Está difícil, tío. Está difícil. Difícil, tío. De verdad. Es que... Es imposible esta parte, tío. Ni fijándote. Es que... Nacho. Vamos para allá. Vamos para allá otra vez. Si es posible, si hace otra vez. Y si no, pues que le den por culo. Lo hacemos en el siguiente episodio. Porque ya es que... Madre mía. O lo pasamos fuera de cámara. Yo qué sé, tío. Es que es muy fuerte. Madre mía. No. Mirando ahí, a ver. Me he hecho como de cerca. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, espera. Vale. Y creo que es aquí. Y ahora este de aquí. ¿No? Ah, el ascensor. Vale. Ya, ya se enrede. Bueno. Pues nada. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Y nada. Y nada. Si os ha gustado, dadle like. Y suscribirse que es gratuito. Y nos vemos en el siguiente capítulo con más. Un saludo. Y hasta mañana. Chau, chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Gracias por ver el video.